YORIK TROMÁN Hola, mi nombre es Yorik Tromán, soy el concertino de la Orquesta Sinfónica de Navarra y os voy a presentar el concierto 11 de la temporada, concierto dirigido por Manuel Hernández Silva, que es el actual director titular, en el cual tendré el honor, el placer de tocar el primero concierto para violín de Sergei Prokofiev. Prokofiev escribió este concierto en 1917, es decir, en plena Revolución Rusa. Imaginaros el cambio entre el régimen del Tsar y el comunismo de Lenin. Pero también es la época de muchísimos elementos nuevos en el arte, como el jazz, el cinema, el impresionismo, y todo eso lo noto muy incluido en la obra. Muy importante a la hora de tocar un concierto con mi orquesta, elegir una obra en la cual el discurso entre la orquesta y el solista sea muy, muy, muy interesante. Es un concierto muy moderno, una música que recuerda a la música de película. Es una música, para mí, que es incidental, de una historia que tengo aquí arriba en la cabeza y que os voy a contar en concierto el jueves y viernes 13 y 14 de mayo en Baluarte y el 15 de mayo en Tudela. Os esperamos próximamente en Pamplona y en Tudela. Muchas gracias por venir.